¿Qué hacemos los que somos de oxígeno dependiente para salir a las citas si no tenemos la bala que nos podemos transportar? Es una pregunta que se hace hace dos meses Nelly, docente jubilada del Magisterio y aún no tiene respuesta. Nada de medicamento, soy una persona de oxígeno dependiente. Llamé a que me recargaran la pipeta portátil y me salieron de que ya no tenían contrato con el Magisterio, que no me la podían recargar. No ha tenido de otra que recurrir a que sus hijos compren los medicamentos de manera particular. La recarga de un cilindro de oxígeno vale 25 mil pesos y tan solo dura dos horas. Yo no puedo permitirles a ellos que se gasten la plata de sus hijos para sostenerme a mí, si el gobierno es el que tiene que sostenerme porque toda mi vida le trabajé a él. Doña Nelly espera con paciencia a que la situación se resuelva para volver, aunque sea un poco, a su antigua normalidad. Por ahora permanece en casa porque no puede salir debido a la falta de oxígeno.